Y vamos con una última hora porque hay un nuevo récord de contagios diarios en esta segunda ola de COVID. Sanidad ha notificado 25.595 nuevos casos, 9.723 en un solo día. El número total de contagiados se acerca al 1.200.000, es ya de 1.185.678. Sanidad ha notificado también 239 fallecidos, 857 en los últimos siete días, por lo que el número total de fallecidos asciende a 35.878.